Dentro del programa de embajadores deportivos de la Secretaría de Deporte, los Juegos Binacionales se encuentran dentro de la estructura de este programa. Y bueno, ya tuvimos la primera reunión con todos los técnicos que van a ser de los Juegos Binacionales, que este año se van a desarrollar en la región del Maule, en cuatro ciudades de la región Talca, Linares, Curicó y Constitución. Y ya tuvimos la reunión con los entrenadores de las 10 disciplinas que van a representar a la provincia. Han empezado a trabajar la mayoría de ellos, buscando como objetivo para que desde el 3 de octubre al 9 de octubre estén representando a la provincia en estos Juegos, que ya está la edición número 20, es la tercera vez que ya se viaja a esta región, por lo tanto, con esperanza de que, como todos los años, nuestros chicos tengan la posibilidad de tener un evento de carácter internacional en estas 10 disciplinas deportivas. Trabajar con la antelación, las edades, a recordar que hay chicos que van desde los 14 a 19 años, hay un trámite de documentación que hay que tener que sacar una delegación fuera del país, eso también representa un trabajo con el área correspondiente porque no se puede salir sin ningún tipo de documentación, con la autorización de los tutores. Entonces, cuando se viaja allá a Chile, los binacionales requieren un tiempo mayor de dedicación porque hay que trabajar con los entrenadores, con los papás de los chicos para que todos cuando llegue el momento no tengan inconveniente en pasar a la frontera y de esta forma poder disfrutar de los Juegos, en este caso en la región del Maule.